El Hotel Cozumelán Resort fue sede del tradicional desayuno para los medios de comunicación donde se contó con la presencia de nuestro director general, el ingeniero Carlos Toledo Cardunel y el jefe de información regional de Canal 10, Carlos Pérez Zafra, quienes acompañaron al presidente municipal a dicho evento, donde brindó un discurso de felicitación y abundó sobre los temas relevantes que se asumirán durante todo el 2019. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en este presupuesto 2019 que estamos trabajando actualmente y que estamos esperando, primero la aprobación del presupuesto de carácter federal, de ahí pasa el estatal y ya posteriormente, ya una vez que el Congreso del Estado apruebe nosotros, podemos hacerlo nuestro dentro del cabildo de este procedimiento. Entonces, pues es una semana intensa la que tendremos la próxima semana y eso es parte de lo que estamos trabajando hoy en día. Había un presupuesto ahí de la administración pasada que no se cumplió y que obviamente estaba basado en fantasías. Hoy ya, ya está totalmente verificado, comprobado, entonces estamos haciendo los ajustes para tener un presupuesto de acuerdo a lo que es la realidad de Cozumel y no es mucho más de lo que se han manejado las administraciones pasadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando, es difícil en los primeros meses, es muy difícil porque hay que estarle cambiando casi las llantas al coche cuando el coche sigue en movimiento.